El que anda muy desconcertado es Jorge el Burro Van Ranking en un video, contó que lo despidieron del programa Miembros al Aire y que ni siquiera tuvieron la decencia de hacerlo en persona, pues fue en un pasillo de Televisa y por medio de mensajes, lo cual lo tiene molesto por la falta de ética y seriedad, aunque sí dijo que sabe de dónde viene la orden, pero que más al ratito nos va a contar bien el chisme. De mi salida de Miembros al Aire y explicar el por qué, el cómo o la decisión en la forma de que hicieron las cosas, que se me hace un poquito desagradable, pero pues me corrieron correr en el pasillo de Televisa San Ángel sin darme una explicación. Después de 14 años estaré uno o dos que ya grabé y ya después cualquier queja con Damián Villar y pues con los de Unicable, pero ya no estaré más por una decisión que ni yo sé. No me molesta, no es mala onda ni como dicen por ahí, sin violada, maricarme. No, no lloro porque me duela. Gracias a Dios tengo trabajo, tengo invitaciones y otras cosas, pero me duele porque fui el primero que hizo este programa hace 14, 3, 14 años. Y te digan adiós sin saber por qué y no te den la cara ni te contesten. Está fuerte, ¿no? Pero bueno, así se manejan luego algunos lugares que luego ni los patrones saben. Los seguidores del burro no están muy contentos pues dicen que gracias a él y a Roberto Palazuelos es que se creó el programa y que ha sido un éxito por el talento de ambos y que hasta agradecidos deberían de estar con ellos por lo que no se les hace justa su salida y hasta comentan que mejor ya ni lo van a ver. ¿Qué tal? Marisol Camacho, La Chismosa. La Chismosa.